Todo comienza con Marge vendo como Bartel pone las pelotas a Nelson en la cara. Al saber que lo hacía por un deporte se decide a pararlo, y pone a Homero de su lado con una rebanada de torta. No fue una rebanada, fue el pastel entero. Pero cuando llegan a protestar nadie le para pelotas, o sí que entra y dice que no se va hasta que esto pare, pero el dueño muy machote le dice que lo hará si le gana en el cuadrilátero. ¿Tiene que preguntarle a su esposo? Homero al saber que Marge dejara de moverse o sí que no le hará más comida, la lleva para que sea entrenada por el que le partirá el rostro a Paul. Pobre cosita fea. Y también la llevaría para que Jackie Chan le enseñe sus mejores movimientos. Pero aunque los llevo a los mejores, Marge no aprendió nada. Y al llegar el momento en menos de un segundo ya estaba contra el piso. Es la primera vez que golpea a una mujer que no amo, wow. Pero al ver que Bart entra a ayudarla, se vuelve loca y le parte la madre al güey. Finalizando con Marge largándose porque le dieron ganas de pelear con Homero en la habitación. Oh, qué asco. Si te gustó el video, no te olvides de dejarme tu fabuloso like para que YouTube lo muestre a más crack como tú. Y recuerda de suscribirte para así vernos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!